Bienvenido a mi canal, Chévere Idioma. Español Peruano. Cuando escucha este saludo, habla causa. Probablemente tenga una idea del país al que me refiero. Pero cuando escuchas la expresión, pata del alma o pata, ¿qué viene a la mente? Quizás una famosa región montañosa del mundo, conocida por su cultura indígena. O tus futbolistas favoritos, Pablo Guerrero o Juan Manuel Vargas. Si aún no es lo suficientemente obvio, les diré que es Perú. El Perú es más conocido por su hermoso paisaje, su vibrante cultura indígena, y por tener una de las formas más neutrales del español, o eso dicen en la capital, Lima. El español peruano se puede clasificar en cuatro dialectos generales. El primero es el español amazónico, también conocido como español de Loreto Ucayali, ya que se habla predominantemente en las provincias de Loreto y Ucayali del Perú. Esta variedad de español también se habla en el Departamento de Amazonas de Colombia, el sur de Venezuela, y partes de Ecuador. Uno de los rasgos más distintivos del español amazónico es el uso de formas posesivas en lugar de ciertas formas genéticas. Por ejemplo, en español estándar diría, le pregunta a la indígena delante de mí, mientras que en español amazónico, esa misma oración sería, le pregunta a la indígena en mí delante. El español reverenio peruano, también conocido como español costero peruano, es la variedad de español que se habla en la región costera del Perú. El español costero peruano, debido a que la capital de Lima está ubicada en su región, se ha convertido en el estándar de español hablado en todo el país. A menudo se dice que el limenio es neutral o puro en su esencia, debido a su historia de contacto muy cercano con España. Además que Lima fue la capital del imperio español en América del Sur, entre el año 1535 hasta 1739. En español postmedieval, el uso de voceo o voz fue visto como un marcador de clase social baja, por lo que el tuteo o el uso de tú se convirtió en la forma de hablar prominente en el país. El español andino es un dialecto del español que se habla en los Andes centrales del Perú, pero supera con creces el territorio de Perú, y también se encuentra en el sur de Colombia, el oeste de Venezuela, partes de Ecuador con influencia tan al sur como el noroeste de Argentina y la región norte de Chile. Dependiendo si se habla en las zonas rurales y las ciudades, puedes tener más influencia indígena, como el aymara y el quechua. Esta influencia de las lenguas aymara y quechua se puede ver en la pronunciación de las vocales O y U o E y I fusionándose. Debido al gran asentamiento de españoles del norte de España, la S nunca se aspira en la posición final y por eso se pronuncia S, no H. El español reverreño andino, también conocido como español andino costal, es un híbrido del español andino y el español costero, porque los peruanos del altiplano emigraron más cerca de la región costera y la capital Lima. Reverreño andino muestra muchas de las características del español andino, como la confusión entre O y U y E y I en el habla informal y la expresión de consonantes sordas, así como una falta de acuerdo en género y número. El uso frecuente de aumentativos o diminutivos. El uso del oísmo, que es el uso de los pronombres LAS, LOS, LA y LO, generalmente usados para objetos directos, en lugar de los pronombres LES y LE, que se utilizan para objetos indirectos. Un ejemplo de esta diferencia se puede ver en este ejemplo, LO HABLE o LOS HABLE, Donde un hablante de un dialecto del español sin loísmo diría, LE HABLE o LES HABLE. Los peruanos también tienen algunos de sus propios modismos o jerga. Si quieres referirte a alguien como tu amigo, dirías, PATA, HABLA CAUSA. La forma peruana de decir HOLA AMIGO es similar a como dirías, QUE VOLÁ CERE en cubano o QUE ES LA QUE HAY PANA en puertorriqueño. Si quieres decir TRABAJO en la jerga peruana, puede convertirse en CHAMBA. Si quieres decir que algo es asombroso o impresionante, puedes decir PITRI MITRI. En lugar de decir FIESTA, es posible que escuche TONO. Además, en lugar de decir VAMOS A COMER, en la jerga peruana puede decir VAMOS A JAMEYAR. La jerga no es utilizada por todos, pero es lo que hace que cada dialecto del español sea único y interesante en todo el mundo hispanohablante. Siempre quise visitar la asombrosa y hermosa ciudad inca de Machu Picchu, ubicada en la cordillera oriental del sur de Perú. La cultura y el paisaje de Perú son como ningún otro. No puedo encontrar las palabras para describir lo increíble que sería caminar por el camino inca y simplemente absorber la historia y mirar las lindas alpacas caminando. Definitivamente es un sitio para ver. Y no puedo olvidar la selva amazónica, con sus coloridos loros guacamayos, delfines rosados de río y un paisaje verde vibrante. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre el español y la cultura del Perú tanto como yo. Habla a todos mis peruanos de tu pata, Roberto. Suscríbete a mi canal y no olvides presionar la campana de notificación para mantenerte actualizado con los nuevos lanzamientos de videos. Dale un like y comparte esto con quien creas que podría beneficiarse de ello. Si tiene alguna pregunta o le gustaría dejar un comentario, me encantaría leerlo y responderle. Están atentos para el próximo video. Mil gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!